Hola, buenos días queridos suscriptores del canal de Noticias ANSES. Feliz día martes para todos. Hoy venimos a hacer un video con referencia a la Asignación Universal por Embarazo y a la Asignación Universal por Hijo. Así que vamos a hablar de esos dos programas. Como siempre te pido, suscríbete al canal y dale click a la campanita. Ayer en Córdoba 31 grados, hoy 23 grados. La garganta no da más. Pero bueno, espero que me puedan escuchar con claridad. Bueno, comencemos. La primera novedad es que se extiende la Asignación por Embarazo para Protección Social de 6 a 9 meses. Es lo que han determinado. Que en el marco de la implementación de la primera etapa de la ley de los 1000 días, que nosotros acá tenemos un video con referencia a ese programa de los 1000 días, te lo voy a dejar acá arriba para que vos lo veas. Entonces, me dice que a partir del mes de noviembre se extiende la Asignación por Embarazo de 6 a 9 meses. Eso sería una de las novedades. ¿A quién le corresponde la Asignación Universal por Embarazo? A mujeres y personas gestantes ocupadas, trabajadoras informales, monotributistas sociales y trabajadoras de servicios domésticos registradas. Si ustedes quieren saber cómo se tramita la Asignación Universal por Embarazo, les vuelvo a dejar la etiqueta acá arriba sobre cómo hacer el trámite de la Asignación Universal por Embarazo. Tenemos un video al respecto. ¿Qué otra novedad hay con referencia a estos dos programas? Es el aumento que van a sufrir estos programas en el mes de diciembre 2021. Vamos a ver ese aumento. Bueno, y acá tenemos, a partir de diciembre 2021, tanto la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo va a pasar a ser de 5.677 pesos. Como ustedes saben, cobran el 80%, que serían de 4.541 pesos con 56 centavos. El 20% restante, que serían los 1.135, se acumulan a fin de año cuando ustedes presenten la libreta escolar y las vacunaciones obligatorias que deben colocarles a sus hijos. Ese 20% por 12, que sería durante todo el año, sería en 13.624,80 por cada niño que deberían cobrar a fines del 2022. Pero debo decirles que esto sería lo mínimo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por ley de movilidad jubilatoria, esta asignación de 5.677, va a tener su aumento en marzo 2022, en junio 2022 y en septiembre 2022, y también en diciembre 2022. Es decir, va a sufrir cuatro aumentos más. Entonces, estos 13.624 que nosotros anotamos acá, es lo mínimo, lo mínimo que cobrarían a fin de año. Bueno, eso era lo que queríamos acercarles en el día de la fecha. Espero que el video les haya sido útil. Si es así, dale like, compartilo, comentalo, y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!